La selecta entrenó este lunes 18 de marzo de cara al amistoso contra Ecuador. Los jugadores reconocen que el rival es fuerte, pero esperan dar un buen resultado al país. La selección de Sudamérica tiene un árbol muy importante, pero nosotros tenemos lo nuestro, tenemos que preparar muy bien estos días. Y la verdad que tenemos que hacer el fútbol que venía haciendo la selección con el profesor Castillo. Se aprovecharán estas horas, este día de entrenamiento. El profesor sabrá también lo que se puede hacer, lo que se va a hacer. Igual nosotros venimos con la disponibilidad de hacer las cosas bien. Gerson Mayen no formará parte de los que viajarán al amistoso ya que sufre una faringoamigdalitis. Raúl Renderos será su sustituto. Contento de estar aquí, ya es cuestión del profesor si me da la oportunidad y si se llega a dar, tratar de aprovechar los minutos que se me den. ¿Qué opinas de Ecuador para este partido amistoso y también el proceso que se va a llevar a cabo previo a la Copa de Oro en Estados Unidos? No, difícil, difícil porque está bien en sus eliminatorias, pero creo que nos sirve para medirnos con jugadores que están en alto nivel y para tratar de ir a hacerlo bien y competir contra ellos. El objetivo no es irles a demostrar a ellos ni irles a ganar mucho menos a ellos, sino ir a sacarle provecho a ese partido, a la enseñanza que nos va a dejar, creo que es muy buena. Y el objetivo es Copa de Oro para nosotros. Nosotros no vamos allá pensando que vamos a perder o que vamos a empatar, ahí queda el mejor papel que uno pueda dar, porque también se sabe que con un buen papel se pueden conseguir otros juegos, ya que ahorita no estamos en rumbo para el Mundial, hay que conseguir partidos, fogueos, para ahorita la meta es la Copa de Oro. Los seleccionados viajarán el martes 19 de marzo a Quito, Ecuador, donde se incorporarán Dustin Corea y Jaime Alas. El encuentro se realizará el jueves 21 de marzo a la 1 y 30 de la tarde, hora de El Salvador. En el salvador.com, Iris Mejía.